La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Baguette, Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Compraventa Medellín, Casa Comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín, número 1, calle 16, número 3, 108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín, número 2, carrera 4, estadio, número 3028, teléfono 265-0458 y Baguette, Lima, 18 años de experiencia. Bienvenidos a su programa Dignidad, Dignidad y Dignidad, el valor que debemos reivindicar en toda la sociedad. Hoy el programa lo voy a dedicar porque hoy es un día histórico para el país, un día histórico de trascendencia nacional y de homenaje nacional. El 11 de octubre de 1987 fue asesinado en la ciudad de La Mesa, Cundinamarca, el doctor Jaime Pardo Leal, candidato presidencial en esa época por el movimiento político y social Unión Patriótica. Bueno, semana.com el año pasado sacó un artículo sobre cómo mataron a Jaime Pardo Leal. Dice aquí que empezó la guerra sucia contra todos los militantes de la Unión Patriótica. Cayeron 7 mil militantes, los dos candidatos presidenciales, aparte de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa. Venga, venga esa mano país, era el lema de la campaña de él. En esa campaña fueron asesinados tres candidatos presidenciales, Galán, el doctor Bernardo Jaramillo Osa y Carlos Pizarro, que fue asesinado en un avión. Presuntamente fue el gobierno en alianza con los paramilitares. En 1987 todo el mundo sabía que a Jaime Pardo Leal lo iban a matar y cuando lo entrevistaban los periodistas le preguntaban sobre la muerte. Decía que él era un hombre dialéctico. ¿Por qué? Porque si él moría, de pronto podrían venir mejores personas a reemplazarlo. Él no le tenía miedo a la muerte, en muchas ocasiones dijo que bienvenía a la muerte. Aquí esto, el 16 de marzo de 1986, dice Semana.com, él le ofreció nuevamente a Pardo Leal servicios de seguridad como lo había hecho con los otros dos candidatos a la presidencia de la República. Él antes le habían ofrecido un esquema de seguridad pero él no quiso, pero ya cuando se lanzó a la presidencia ya le tocó aceptarlo. Se le asignaron entonces una escolta de cuatro personas dotadas de una subametralladora, cuatro revólveres, un radio y un vehículo. Esta escolta fue aumentada en mayo de este año con cinco guardaespaldas, más de la policía judicial de la Procuraduría a raíz de las denuncias de Pardo sobre la desistencia de grupos paramilitares. Él denunció mucho a los grupos paramilitares, les dio duro, durísimo. Decía que estaban en alianzas con el gobierno. Algo que se puede demostrar, ya en Estados Unidos están extraditados los máximos jefes de los paramilitares, alias Don Berna. Dijo que el hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, fue uno de los creadores y máximos líderes de los grupos paramilitares. Él ha dicho que no, la justicia sabe que el hombre tiene mucho poder, entonces la justicia no ha dicho nada sobre esto. La fiscalía compulsó copias al Consejo de Estado para que se investigara por el crimen del Aro, cuando él era gobernador de Antioquia. Un sábado, era un fin de semana obviamente, trágico. Jaime Pardo Leal no hizo lo que usualmente hacía todos los sábados, reunirse con sus amigos a echar carreta. Esa tarde muy temprano había recibido como parte de pago en un negocio judicial un televisor con control remoto, eso después de haber sostenido una larguísima discusión con su mujer de qué era lo que iban a comprar. Jaime Pardo Leal fue juez, fue el creador del sindicato azonal judicial y fue su primer presidente, lógicamente nació en Uvaquén y falleció en La Mesa. Al mediodía Pardo recibió la llamada de rigor del jefe de escoltas del DAS para preguntarle sobre los planes para el fin de semana. Era las 12 y 15 y según el guardaespaldas se lo relató a semana, estaba comiendo porque lo escuché como masticar, dijo el guardaespaldas. Algo que estos días, algo para estos días doctor, le pregunté. Él me contestó, no señor, entonces lo estoy llamando. Le dije, no era extraño que muchos fines de semana Pardo prefiriera despachar a su escolta y quedarse solo. Consideraba que los guardaespaldas también tenían derecho a su vida familiar y además no se sentía cómodo con ellos. Esto lo confirma uno de los detectives del DAS que lo acompañó durante 18 meses. El doctor no estaba acostumbrado al servicio de la escolta. Pero Pardo ese fin de semana sí tenía planes para el fin de semana. Pensaba viajar temprano en la mañana del domingo para estar de regreso antes de las 5 de la tarde, pues quería asistir al compromiso matrimonial de Álvaro Salazar, el tercero de la coordinadora de la Unión Patriótica. A las 7 y media de la mañana del domingo llegó William, el escolta personal que le asignó la Unión Patriótica a Jaime Pardo Leal. Todos estaban listos, menos el hijo menor de 11 años. Le ofrecieron un café al guardaespaldas, se lo tomó. Y después todos se alistaron y emprendieron el paseo que iban a hacer. Finalmente se montaron en el Jeep Nissan, placas FS 1182, vendieron montones de periódicos vivos para vender en la mesa, el vio televisor en blanco y negro y arrancaron la mitad del viaje y hicieron una parada para comprar las provisiones del asado del almuerzo. Cerca de las 10 llegaron a la finca, un predio de 10 fanegadas, sembradas de café, plátano, caña de azúcar y árboles frutales. Villa Llenor, era el nombre de la finca del Dr. Pardo Leal, tiene una piscina abandonada, una yegua vieja y sin nombre. Cuatro vacas bien cuidadas y una casa tan estrecha como la de los cuidanderos. Según le comentó a Semana, Jairo Ramírez, esto me estoy pasando de Semana.com, no lo estoy diciendo yo. Esto es una buena referencia que tengo acá. Según le contó a Semana, Jairo Ramírez, el administrador de la finca Pardo, como siempre se puso las botas y machete en mano. Se internó en el cafetal, cerca de la una y media almorzaron y después jugaron fútbol. Lo único extraño que hizo Jaime Pardo esa tarde fue disparar con la pistola 7.35 que le había asignado al Estado para la protección de él. Fue el primero y último disparo que hizo en su vida. De ello fue testigo William, su escolta de la UP, que le relató a Semana. Él cogió la pistola, cerró los ojos y aunque le parecía terrible, disparó al aire. Después le dijo a su esposa en el camino de regreso, Chatica, voy muy contento porque hice mi primer tiro. Después de una leve discusión sobre quedarse en la finca o cumplir el compromiso social, resolvieron emprender el regreso. Eran las tres y media de la tarde, ya el volante Pardo le dijo al cuadendero, Jairo, usted haga de cuenta que es el dueño. Y por la plata no se preocupe, que yo regresaré el jueves o el viernes. Jamás regresó porque se vea lo asesinaron. Pocos minutos más tarde, paró en la tienda donde vive el fontanero del municipio, Jorge Amaya, y le dejó dicho que revisara la tubería porque no le estaba llegando agua suficiente a la finca. En ese momento, sus asesinos ubicados a 150 metros de lugar en una tienda del camino, acababan de pedir su quinta ronda de cerveza. Al contrario de lo que se ha dicho, no eran solo tres, estaban con ellos en lo que hubiera parecido un paseo familiar, una pareja con un niño de brazos, según cuentan los de la tienda. Tan pronto pasó el jeep de la familia Pardo, los sicarios pagaron precipitadamente la cuenta y se subieron a los dos vehículos en los que se movilizaban un Renault 18 azul de placas AS 1015 y un taxi grande, negro y amarillo, que arrancó detrás del Renault a menor velocidad con la pareja y el niño a los 15 minutos y detrás de un bus de la flota San Vicente. La señora de Pardo, en un carro amarillo, llegó gritando a la tienda, mataron a Jaime, mataron a Jaime. La recta final, ¿qué había pasado? Según versiones de la familia y el guardaespaldas de Pardo, a eso a las 3 y 45, un carro azul que se desplazaba a gran velocidad, como de costumbre el doctor Pardo, regular chofer, manejaba por el centro de la vía, e hizo a su hijo de 16 años y le pidió a papá, déjalos pasar que parecen borrachos. Estaban llegando al final de la única recta prolongada en la carretera desde el carro, los hijos del escolta vieron algo raro, como escopetas largas, era demasiado tarde, supieron que los iban a matar. En fracción de segundos todo estaba consumado, sentí un ruido como de lluvia, dijo doña Gloria Pardo, leal, cayó baleado sobre el hombro de su mujer. William, el escolta de la Unión Patriótica, desde atrás lo corrió a la derecha y cogió el timón, ya había hecho, sin embargo, varios tiros que hicieron impacto en el Renault y que presumiblemente, presuntamente, irían a uno de los sicarios. 150 metros más adelante, y ante la posibilidad de estrellarse con un vehículo que venía en sentido contrario, el escolta, ayudado por doña Gloria, que alcanzó a poner el pie en el freno, logró detener el jeep desesperado, todos gritando, pidiendo ayuda. Pasaron varios vehículos que no se detuvieron, era difícil que lo hicieran, lo que había desde la carretera era un hombre armado, que por supuesto era el escolta del doctor Jaime Pardo, leal, era William, que aún con las armas en la mano pedía ayuda, luego un bus de la flota San Vicente se detuvo momentáneamente, uno de los pasaderos, que no quiso revelar su identidad, le contó a semana lo que sucedió, veníamos con 10 personas de piel, el viaje había sido normal hasta Patrio Bonito, de pronto vimos al frente algo que parecía un accidente, el conductor paró 30 o 40 metros más allá, alguien en el bus gritó, están disparando, están disparando, cuando volteé a mirar y vi un Nissan Blanco, a mirar, vi un Nissan Blanco parado contra un barranco, una señora de vestido amarillo pedía auxilio, arrodillada en la carretera, un hombre trataba con gran esfuerzo de sacar al herido del carro, mientras tanto en un jeep rojo había parado, pero finalmente volvió a arrancar sin llevarse al herido, el chofer del bus tampoco quiso meterse en el herido y arrancó metro más adelante, la gente gritó, déle paso, déle paso, entonces me di cuenta que era el mismo Nissan Blanco, a los pocos segundos vimos como se encunetaba violentamente, ahí fue cuando resolví que había que hacer algo y le grita al chofer que parara, entonces supimos que se trataba del doctor Pardo Leal. A Pardo lo acomodaron difícilmente en el piso del bus, de la flota San Vicente, Iván de 20 años y el pequeño Fernando, ambos con heridas leves producto del impacto de la encunetada, hubo histeria en el bus, inclusive el chofer tuvo que parar para que se bajara una familia 15 minutos más tarde, apenas pasadas las 4 de la tarde el doctor Diego García Morales del hospital Pedro León va a los varios días de la mesa, Cundinamarca recibió a Pardo Leal agonizante, después de una hora de intensos esfuerzos para salvarle la vida, los médicos se rindieron ante la evidencia de que Pardo había muerto, eran las 5 y 45 de la tarde, comenzaban las 48 horas más difíciles de los últimos años. Entonces fallecen a las 5 y 45 de la tarde el doctor Jaime Pardo Leal, después de que en una hora los médicos trataran de salvarle la vida. La cadena Todelar, emisora de radio, interviene en su programación para dar la fatal noticia a todo el país, había fallecido el doctor Jaime Pardo Leal y el día de su entierro hubo algunos disturbios en la ciudad de Bogotá, producto pues de la ira y la impotencia de los militantes de la Unión Patriótica. Era un genocidio sistematizado y ordenado, no podía quedar ninguna en la Unión Patriótica. Fue un genocidio terrible, 7 mil muertos cayeron, entonces hoy 11 de octubre, hoy hace 28 años, hace 28 años asesinaron al doctor Jaime Pardo Leal, ya han pasado 28 años y hoy hay un día de homenaje nacional a las víctimas caídas por pensar diferente, por creer en un cambio. Cabe anotar que en el 2013 el Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica al movimiento político y social Unión Patriótica y ya lanzaron sus candidatos a la alcaldía, algunos a la gobernación, volvió Ismel Daza, que es del Cesar, ella estuvo exiliada por las graves amenazas. Cuando ella estaba viviendo en Bogotá, le llegó una corona de flores de muerto, una calavera de un perro diciendo que la iban a matar si no se iba. Entonces ella se exilió, en Suiza creo, la doctora Ida Bella también se exilió porque sufrió un atentado en Bogotá con un rock. Bueno, a ver, Juan David, ¿qué fue lo más importante de las dos personas que fueron vilmente asesinados que son Venga Zámano País? De Bernardo Jaramillosa. De Bernardo Jaramillosa, Venga Zámano País y de nuestro amigo... Jaime Pardo Leal. Jaime Pardo Leal. ¿Cuál es el legado de los dos que le dejó más a la sociedad como tal? Oiga, pero usted sí viene con la pregunta al grano. Bueno, es que así es. ¿El legado que le dejó Jaime Pardo Leal? Seguir con las ideas que uno tenga hasta el final. No importa lo que pase. Si uno es honesto, seguir hasta lo último honesto. Si la persona es corrupta, pues sigue hasta lo último corrupto porque ya es corrupto y aquí. Pero Jaime Pardo Leal le dejó ese legado. Le dejó también un legado de que... Se puede pensar diferente, ¿cierto? A pesar de todos los... Y además, algo importante, le dejó a la rama judicial, Le dejó el sindicato, al zonal judicial, para que luchara por los trabajadores. Eso fue un legado importante que le dejó a la sociedad y le dejó a esa rama judicial que ha estado tan golpeada por los últimos gobiernos porque ya la rama judicial también ha entrado en crisis. Y Bernardo Jaramillo, o sea, le dejó un carisma impresionante. El hombre tenía un carisma, una forma de ser muy chévere, muy bacana. Y eso de vengas a mano país, una fraternidad. Un legado de que ya el país debe cambiar esa razón de la guerra. Que ya, si el uno es de derecha y el otro es de izquierda, tiene que ir al debate político. Pero no ya dejar a un lado las armas. Y él decía que ya la vía armada tenía que solucionarse, era por la vía política. Y cuando habla por la vía política, habla de las negociaciones de paz. Y pues hoy en día se están cumpliendo entre el gobierno y la guerrilla de la FAREPEA, aunque faltan el ELN, que se incorporen porque es otro actor armado. Y también debe estar en la política porque ya las armas ya pasaron, ya estamos en pleno siglo XXI. Entonces fueron dos hombres muy importantes para la vía. Y si no los hubiesen matado, no los hubieran acribillado, yo creo que ellos le hubieran aportado mucho a este país. Mucho. En sus conocimientos, porque eran unas personas intelectuales, en sus capacidades. Decía la familia de Bernardo Jaramillo, que él cuando estudiaba en el colegio no sufría viendo a los compañeros que no tenían con qué comer. Desde ahí le empezó a nacer eso la parte social. Entonces el hombre pues llegó hasta lo máximo. Al último cuando lo mataron fue en el puente internacional del aeropuerto. Misteriosamente este día apagaron los sensores de metales. Extraño, ¿cierto? Que el día precisamente cuando lo iban a matar apagaron eso. Entonces hay que mirar también, Henry, que presuntamente, probablemente hubo complicidad del gobierno. Los asesinatos contra la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, inclusive a Galán. Inclusivemente también al doctor Carlos León Pizarro. Bueno, porque, bueno, hoy como estamos en homenaje a Jaime Pardo Leal. Sí, porque fue asesinado hoy, 11 de octubre, hace 28 años. Exacto, Jaime Pardo Leal, estamos en homenaje. Pero también muy cerquita, también fui asesinado de Fernando Jaramillo, también, muy cerquita. Todas esas muertes fueron cerquita. Sí, primero fue Jaime y después Bernardo. Exacto, pero cerquita, la de Galán también fue como cerca en esos tiempos. Y la de Sombrerón, Pizarro, también fue cerca, la de Pizarro. Entonces fue un momento del país muy duro, muy difícil. Se mataba y se mataba, oiga, pero, oiga, yo me decía, ¿dónde estaban los militantes de izquierda que no sé qué pasaba ahí? ¿En dónde estaban los militantes de izquierda? Sí, que dejaron masacar a la gente y, por ejemplo, más de 5.000 de la UPE, ¿y qué pasa? Aproximadamente 7.000. Exacto, nosotros hablamos de 5.000 y ya la revista Semana habla de 7.000 aproximadamente. Pero vea, ¿y qué? ¿Y quién protestó? ¿Quién dijo algo? No, hubo como que... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con él? Faltó como que hacer más escándalo a la comunidad internacional. Bueno, es lo mismo que estamos viviendo ahora, pues las elecciones. Sí, porque hoy ya se han presentado atentados contra la Unión Patriótica. ¿Por eso? ¿Y por qué no han denunciado eso? El caso, bueno, la acción es que emprendió la Unión Patriótica porque este año se han registrado varios hechos. Aquí en Ibagué, el candidato Carlitos sufrió un hostigamiento, o sea que llegó la policía a decirles que eran guerrilleros y todo eso. Todas esas cuestiones de hostigamiento, fastidiándolos, mejor dicho. Sucedió ese hecho, sucedió que también han retenido a candidatos de la Unión Patriótica a la Asamblea, lo han retenido en retenes de tres horas, en tres horas. O sea, cuando un reten por ahí son diez minutos, quince minutos máximo, tres horas. Y el uno de los más graves, dos hechos muy graves. Uno contra Empalmitos, contra Sánchez, el candidato a la alcaldía, donde le propiciaron como seis, siete disparos. Era matarlo al hombre. Menos mal, él tenía chaleco antibalas y por eso se salvó. Y contra el hijo de un candidato al consejo, esto es en el Valle, creo. Le pegaron unos tiros cuando estaba en la discoteca entonces. A raíz de estos hechos, pues la Unión Patriótica lo que hizo, no sé, no creo que fue lo más apropiado para el momento de hacer, fue reunirse con el Ministerio del Interior, con el ministro, y decirle al gobierno que si no le garantizaba la protección a la Unión Patriótica, retiraba todas las candidaturas a nivel nacional, todos los candidatos. No sé, pero creo que la lucha se debe arrastrar hasta el último final. Sin embargo, los dirigentes de la Unión Patriótica se reunieron en Bogotá con el presidente, con todos ellos, y le dijeron que si no les brindaban seguridad y las garantías electorales, pues ellos retirarían todas sus listas a nivel nacional. Entonces el gobierno a raíz de eso han tomado medidas de seguridad. Pero hay algo que hay que decir, es que antes existía el DAS, ¿cierto?, que era el Departamento Administrativo de Seguridad. Y hay una pregunta que surge, y es del por qué, del por qué los sicarios del doctor Jaime Pardo Leal sabían en dónde estaban. ¿Por qué el DAS estaba enterado de todos los movimientos de él? ¿Será que el DAS propició, facilitó esa información a los grupos paramilitares? ¿Sí? Aquí también hay que mirar eso. El Estado, el Estado colombiano, ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo, que tenía que pedir perdón por la muerte, por el asesinato de Manuel Cepeda, el papá del doctor Iván Cepeda Castro. Públicamente, en el Senado de la República, el doctor Iván era representante de la Cámara en el entonces, pidió disculpas, creo que fue Germán Vargas Lleras, no me acuerdo quién fue el tipo que representó ahí al gobierno, y pidió disculpas, disculpas públicas por esto. Pero unas disculpas, esto no sanan las muertes, los asesinatos en contra del movimiento. Aquí lo que hay que decirle al gobierno que garantice la seguridad de las personas que piensan diferente, de los periodistas, ya han sido asesinados dos periodistas este año, si no estoy mal, una la del Huila, y el otro era de la parte de Antioquia. Y que, también hay que mirar una cosa, Henry, dicen que el DAS se acabó, pero ¿será que el DAS ya se acabó? ¿O será que la Unidad Nacional de Protección está cumpliendo la misma función del DAS? Así lo dejo. Bien. ¿Cuál es el legado de la, como este programa se llama, Dignidad, Dignidad, Dignidad? ¿Cuál es ese encuentro entre el tema de hoy con el tema de la dignidad? El encuentro del homenaje en que le estamos rindiendo a Pardo Leal y a la dignidad, pues de que, a pesar de que el gobierno, a pesar de las presiones de grupos oscuros del país, Jaime Pardo Leal tuvo dignidad hasta el último momento que fue asesinado. Dignidad porque él no se retiró. ¿Cómo así? Él no se retiró ni se fue del país. Tuvo dignidad y la dignidad ahí quedó, y quedó bien demostrada. Dignidad a sus ideales, dignidad con un pueblo trabajador. Porque han habido estos dirigentes de izquierda que, mejor dicho, no tienen nada que ver con que van a ayudar al pueblo y nada de esto. Pero tanto Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramilloza, tuvieron dignidad hasta el último momento porque ellos sabían que los iban a matar. Es que arriesgar la vida de uno por un pueblo que uno sabe que generalmente no va a agradecer, es algo que hay que pensarlo, algo como que, oiga, pero yo voy a arriesgar acá la vida porque lastimosamente el pueblo colombiano no ha aprendido, no ha aprendido de todo lo que le ha pasado a sus asesinatos a estas personas que han querido y no han votado por los que deben votar, o sea, la alternativa, y siempre votan por los mismos. Hay personas de derecha que, pues, de que hacen buenas cosas, ¿no? También hay que decir que son los más malos ni nada. Pero la izquierda se ha caracterizado por la lucha contra la corrupción, sin embargo, se ha visto también involucrada en la corrupción, ¿cierto? Porque han dejado que intolerar muchas cosas. Pero yo creo que también la doctora Aida Bella tiene ese punto muy claro, que es la lucha contra la corrupción. Yo creo que es una mujer berraca, es una mujer que está liderando el proceso. Y de que la unión patriótica tiene que ser algo, en realidad, un movimiento contra la corrupción, de la dignidad. En realidad no se pueden dejar que lleguen personas que quieran destruirlo. Porque si destruye, entonces, no, no, no... Vamos a seguir en lo mismo. Bueno, ¿cuál es? Usted como persona joven, usted estaba, me imagino que muy niño, cuando sucedió eso. O aún no había nacido. En el 87 no había nacido. No había nacido todavía. ¿Usted de qué año es? Del 98. Imagínese, no es. Bueno, ¿cómo se ha enterado de todos estos temas? ¿De Jaime Bardo Leal? Sí, claro, de la muerte de estas personas. Pues, mi familia ha tenido una... Mi familia paterna ha tenido una militancia, una simpatía hacia la lucha de la clase obrera. Mi abuelo fue sindicalista, de esos de Cemento Diamante, creo que llamaban. Ellos fundaron acá un enlace que queda en la 21. Ellos fueron los que hicieron eso. Por esa cercanía, mi familia, pues, uno va enterándose, ¿cierto? Ellos van hablando de todo eso. Uno dice, uy, carajos, ¿qué es esto? Y uno va mirando los acontecimientos históricos. Porque, mire, yo creo que aquí también hay una gran responsabilidad en la dignidad. En la dignidad de los profesores. ¿Por qué digo de la dignidad de los profesores? Porque es que las materias sociales la han imponido, lo han impuesto del mismo sistema y los mismos profesores. Como de que ya los estudiantes aprendan fechas y todo esto. Pero no lo han puesto a analizar. ¿Qué es lo que está habiendo actualmente? Tenemos esto, un pasado trágico. Y a los estudiantes no se les habla de la Unión Patriótica, del genocidio. Esto no está dentro de los temas de los profesores. Entonces, el compromiso de los profesores. Mire, aquí hubo un genocidio contra la Unión Patriótica, señores profesores. ¿Por qué no le enseñan eso a los estudiantes? ¿Por qué no enseñan de qué? Las ideas nuevas que querían cambiar. Esto. ¿Y por qué no enseñan algo? Porque, mire, bueno, yo no estoy a... Yo no estoy ni hago apologías con ningún grupo guerrillero. Para nada. Pero el surgimiento de las guerrillas en Colombia fue porque el Estado oprimía a los campesinos. Y es que actualmente todavía los oprime. Entonces, ellos se decidieron armar. Entonces, ¿por qué los profesores no enseñan de esa manera a los estudiantes? ¿De por qué surgen los conflictos? No, hay un conflicto acá y la gente sabe que no sé qué. Pero por qué surgieron esos conflictos que hoy en día se están tratando de solucionar con un diálogo de paz. Entonces, yo creo que, mire, lo del genocidio sistematizado contra la Unión Patriótica hizo que muchas personas que eran de izquierda se fueran a combatir por la lucha armada. Porque ellos, al no ver garantías, se fueron por esa lucha. Una lucha equivocada, dolorosa. Lo dijo Ismelda porque Ismelda fue compañera de Ismelda Aza, que es candidata a la gobernación necesaria. Ella fue compañera de lucha en las calles, haciendo política de Simón Trinidad. Simón Trinidad por Simón Bolívar. Hombre, colocó a Simón Trinidad. Que hoy en día se ha extraditado en Estados Unidos y al parecer lo van a traer por el proceso de paz. Entonces, él se fue para la lucha armada porque a los amigos de él lo asesinaron y a lo iban a matar. Ismelda Aza dijo, fue la decisión de él, pero nos pareció dolorosa. Y triste, porque ese no es el camino. Creemos, dijo ella, creemos en un país en paz. Un país en donde se pueda ejercer política. Y algo que le llamó la atención a la doctora Iabella cuando estuvo en Suiza, es que en Suiza se respetan mucho las ideas diferentes. Los de derecha con los de izquierda se respetan mucho. O sea, un respeto mutuo entre todos. Un respeto por la naturaleza. Un respeto por todo. Algo que no se ve en el país lastimosamente. Bien. Otro de los puntos básicos. ¿Qué enseñanza? Porque pues de todo dolor, de todo lo negativo hay que sacar lo positivo. ¿Qué enseñanza? ¿Cree usted que le deja al país, a la sociedad, a las nuevas generaciones, estos momentos tan duros que vivimos, tan bravos que vivimos? Viéndolo desde el tema de la dignidad, dignidad, dignidad. ¿O se fue al grano otra vez? Y me deja así como, me toca así improvisar acá porque me da las preguntas así. No, no es improvisar, no, es hablar con el corazón. ¿Cuál es improvisar? Bueno. El que improvisa no sabe nada, no, no. Aquí lo que hay que hablar es con el corazón, que es diferente. Entonces, hable con el corazón, mi amigo. La enseñanza que le dejó, todos estos hechos catastróficos a la juventud y a todas las personas. Vuelvo y digo esto, hay que tener dignidad cuando uno se mete a algo y debe llevarlo hasta los últimos. Si uno tiene una idea, debe permanecer con esa idea, a pesar de que la gente lo mire extraño, de que la gente lo rechace. Por ejemplo, el que es gay, que dice que es gay, es digno, porque está diciendo lo que es. ¿Cierto? A pesar de que la sociedad actualmente es muy homofóbica. Esos masacres, todo eso, le da una enseñanza muy fundamental a todas las personas. Y es que es hablar, es expresar lo que uno siente, lo que uno piensa, a pesar de las dificultades que hay. Porque si uno expresa lo que uno piensa, está siendo digno. Y le da una enseñanza a toda la humanidad, a todo el país, al mundo entero. Y es que ya, ya se debe parar la política por medio de las armas. Por medio de las armas, una política institucionalizada, tanto del gobierno como de las fuerzas guerrilleras. Que ya la política es de otra manera. Que ya eso le dejó muchas heridas a muchas personas que fueron víctimas, tanto de la guerrilla como de los paramilitares. Los paramilitares que vayan con la motosierra y matan a la gente. Gran dolor. Pero ya es hora, ya es hora de que tanto las víctimas de la unión patriótica y todo eso, pues, demos un paso a la reconciliación. ¿Cierto? Perdonemos también. Que se perdonen a todas las personas que hicieron el daño a esta colectividad. Que las personas también perdonen a la guerrilla por todo lo que ha hecho. En contra. Y que ya empecemos una nueva etapa y que ya el pasado quedó ahí y que ya no se vuelva a repetir. Obviamente que siempre recordaremos esto porque es algo de dignidad, ¿cierto? Recordar a las personas que murieron con dignidad, por la dignidad de un pueblo y que no se dejaron comprar. Porque otro de esos hubiese recibido billetitos y se va a otro país y que aún estaría vivo, ¿cierto? Pero no, ellos murieron hasta las últimas consecuencias y ellos lo sabían y ellos querían morir. Porque Jaime Pardo Leal lo dijo. Estábamos amenazados de muerte y todo esto. Pero nosotros sabemos que van a venir a reemplazar mejores personas. Y pues, fueron unos discursos muy emocionantes y todo esto. Entonces, yo creo que ellos, todos los que cayeron, inclusive hasta Galán, porque el hombre no era de izquierda ni nada. Pero él tenía una idea muy clara, al menos de cambiar algo de esto. Y él murió también con dignidad, murió con dignidad, pero los hijos no le siguieron los pasos al papá, obviamente. Porque los hijos han estado con la misma clase que asesinó al padre de ellos. Bien, otro de los puntos básicos. ¿Cuál será el comportamiento digno, 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 de la población, sobre todo la población comprometida? Estamos hablando de los de la izquierda comprometida con el cambio en este país. ¿Cuál será la posición digna, digna, digna en caso de que sigan con el genocidio de la UP? O el caso de que ya firmados los acuerdos de paz sigan violentando a la gente que se entrega de manera honesta y deja las armas para buscar comenzar a ser una persona de bien para la sociedad. ¿Qué hacemos con esa gente que va a ser enemiga de ese proceso? Porque ya los hay. Entonces el pueblo tiene que tomar posiciones dignas de defensa a ese proceso de paz. Las movilizaciones. Entonces, ¿cuál es la posición digna de la población? ¿Cuál puede ser? ¿Para qué? ¿Para rechazar los actos violentos otra vez contra una colectividad? Claro, lógico, sí, lógico, porque puede volver a suceder. Claro, y es que ya estaba sucediendo porque los atentados en contra del candidato en Palmito Sucre es una señal de que de pronto se pueda volver a reactivar un genocidio contra la Unión Patriótica. No, pero ahora tenemos que dar un genocidio contra el proceso de paz. Y ahora contra el proceso de paz. Porque nunca se había hecho un proceso de paz así como tan duro. Allí, por eso fue que la gente devolvió y se echó para atrás. Entonces tenemos que el pueblo colombiano decirle, no señor, no podemos seguir en eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero lo que debemos hacer es respaldar los diálogos de paz. Muchos dicen que puede haber impunidad y todo eso, pero yo les digo algo. Cuando hubo el proceso con los paramilitares, los paramilitares estuvieron en el Senado de la República y fueron aplaudidos por los senadores. Que también cometieron crímenes. Y nadie, absolutamente los medios de comunicación, grandes medios, no se pronunciaron. Ahora, se puede dar un paso de la reconciliación con este grupo armado. ¿Por qué no le damos la oportunidad? No damos la oportunidad de vivir en un país donde se pueda hacer política. Entonces, respaldar los diálogos de paz, que es importante. Segundo, si se comete un genocidio contra estas personas que vayan a hacer política. La movilización, la movilización es importante, decirle al gobierno, aquí estamos, ¿qué van a hacer con nosotros? ¿Nos van a matar o qué? ¿Nos van a dejar a hacer política? La movilización y algo fundamental de las personas que vayan a hacer política, que se desmovilicen de la guerra, es que deben tener dignidad. Dignidad es algo, y es el punto fundamental, el eje, es no tolerar la corrupción. Cero tolerancia a la corrupción, cero totalmente tolerancia a la corrupción. Y a la población que se dé cuenta, ya, basta ya más de guerra. Miremos. Entonces, yo creo que la posición digna del pueblo colombiano es respaldar a los diálogos de paz y rechazar, y decirle a los enemigos de la paz que entierren esa hacha, entierren esa hacha de la guerra. Porque Colombia necesita las profundas reformas sociales, reformas sociales en la salud, reformas en la educación. Profundas reformas que afectan hoy en día a muchos colombianos, porque en promedio 2 millones, 3 millones de colombianos aguantan hambre diariamente en el país. Mientras tanto, los altos dirigentes andan en unas supercamionetas. Y hay algo, ojalá este país algún día, algún día pudiese elegir un presidente como el que lo tuvo Uruguay, José Pepe Mujica, que entregaba 27 millones de pesos, solo cogía 3 millones para él, y el resto lo daba al pueblo. Ojalá algún día nosotros votemos por alguien que de verdad, que de verdad le sirva, le sirva al pueblo, y que sea sencillo. Porque aquí no debemos al presidente andar en un carro viejo como lo hacía Pepe Mujica. Claro que también por la seguridad, usted sabe que el presidente en estos momentos tiene muchos enemigos y enemigos poderosos. Enemigos poderosos que son los enemigos de la paz, y que puede suceder que de pronto puedan volver a formar y reactivar el paramilitarismo para acabar con esa expresión social, esa expresión política. Entonces yo creo que rechazar todo acto de violencia, yo rechazo personalmente, rechazo todo acto de violencia, sea contra quien sea, sea contra un soldado, sea contra un guerrillero, porque también son personas, son gente del pueblo. Rechazo cualquier acto de violencia en contra de la guerrilla y en contra del ejército. Por eso se debe hacer ese proceso de paz, porque la guerra es entre pobres. Así que eso es algo que, esa es la posición que debe tomar el pueblo. Bien, conclusiones de este programa. Conclusiones del programa, pues, rendir un homenaje a Jaime Pardo Leal, a Bernardo Jaramillo, a Carlos León Pizarro, hasta el mismo Galán, que fueron víctimas por expresar sus pensamientos. Las conclusiones es que el país ya no debe vivir más en guerra, ya que la política se haga por la vía política de elecciones, debates, ideas, argumentos, propuestas, y que ya los enemigos de la paz ya no tienen más cabida en este país, que los enemigos de la paz tendrán que irse para otro país a formar guerra, porque Colombia por fin va a vivir la paz, una paz necesaria. Sin embargo, la paz pasa por la justicia social y pasa por las profundas reformas sociales. Eso es como una etapa del fin de conflicto, ¿cierto? Porque si el gobierno no cumple las profundas reformas sociales que se están hablando en La Habana, no sucederá nada y todos seguirán igual, seguirán aguantando. Bueno, lo voy a arrajar ahora sí, Manu, ya que estamos como deseando el programa. Lo voy a arrajar ya. No, 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 no. Contundente, voy a decir que estoy contundente porque usted la sabe, pero voy a orientar. ¿Cuál es el principal enemigo del proceso de paz? O sea, firmamos en marzo el proceso de paz que es el desarme, ¿no? Arranca. Pero ¿cuál es el enemigo número uno de ese proceso? Álvaro Uribe Vélez. No. Sí, ¿cómo que no? No, 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 hablando de más amplio, no personalizando, sino más amplio. La indignidad del pueblo. No, no, ¿para qué edad que no? Entonces, ¿quién es el enemigo más grande? ¿Quién es el enemigo más grande de ese proceso de paz? Pues la oligarquía. No. Pues tiene mucho que ver, pero es centrado, ya muy centrado. ¿Qué es lo que tiene que acabar en este país para que no se vaya a echar por un abismo el proceso de paz? ¿La corrupción? No. Todo eso está, pero estoy hablando del punto fundamental, porque todo eso, claro, tiene que acabar en corrupción, tiene que... Uribe Vélez es enemigo del proceso de paz, ya lo ha dicho, ya lo ha... lo vimos el procuragodo, procurador de Igual, ya lo ha dicho. Enemigos públicos, por ello vimos... lo han dicho. Pero hay un elemento que tenemos que sacar, acabar, extirpar. El Estado tiene que extirpar un elemento que nos da el traste con el proceso de paz. Apenas le diga quién es, así que dice, ah, sí, sí, sí. Me dejó errado. Hay un elemento, hay una fuerza, que depende del Estado que se acabe. El Estado tiene que acabar con ellos. ¿Los paramilitares? Claro, los paramilitares. ¿Principales enemigos? Claro, porque ellos son los que van a hacer los genocidios contra la gente que se recorpo. ¿Y lo han hecho? ¿De acuerdo, no? ¿Hace años ya han atentado contra la vida? Sí, ya están, ya están en la región de Chocó, ya están saliendo a la... 120 paramilitares estuvieron por allá por los lados. Claro, ya están, ya están. Ya están, otra vez. Y el Estado no los reprime, ¿qué es lo que pasaba con esas... Porque tiene como mucha complicidad el Estado. Claro, eso lo sabíamos la otra vez y hoy se ha demostrado cómo los militares sabían de las tomas de eso y las facilitaban. Y facilitaban todo ese proceso. Fíjense que el Estado tiene que tomar... Tomar en serio... Acabar con el paramilitarismo. Erradicado, eso es un punto que... Por lo menos el armado, porque el desarmado puede muy berraco, porque hay paramilitares desarmados, o sea, los que... Los idiólogos. Los que atizan la guerra. Los idiólogos. Exacto. Pero hay que buscar que los paramilitares armados se acaben. Porque si no... Eso es lo que está pidiendo la guerrilla. Ellos incendian otra vez el país. Esperemos que el gobierno tenga de compromiso, ¿no? Porque si no... Pero si está hecha la pregunta o no. Sí, sí está bien. Ah, bueno. Viaje conmigo, usted aprende o no. A la fuerza, hermano. Pero sin embargo... Claro, es un elemento. El elemento más peligroso que hay es que se fortalezca... Y los paramilitares y Uribe. Donde no esté... No, no, los paramilitares. Donde no haya presencia guerrillera, lleguen los paracos o lleguen la delincuencia común. Y las personas... Ese es el otro problema. Que también empiecen a robar y a masacrar y todo eso. Por eso, delincuencia común. Ese haría otro conflicto. Otro conflicto, pero... Pero que eso acaba con todo. Bien. Hermanito, hemos llegado al final. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, despídase de Dignidad, Dignidad, Dignidad. Y recuerde que usted... Hay una deuda que usted con el programa Dignidad, Dignidad, Dignidad. ¿Qué deuda tengo? Tiene que hablar qué es la dignidad, quiénes son dignos, para que cierre bien el programa. Porque el programa se llama Dignidad. Digo quiénes son dignos y quiénes son indignos. Claro que no son dignos. La verdad es ser digno. A ver, tiene cuatro o cinco minutos para que usted... Bueno, bueno. ...meta en el corazón de toda la población ese término y que lo conozcan de hecho. Dignidad es el valor que yo lo he dicho, que reivindica todo. Porque el que tiene digno hace las cosas bien, porque el que tiene digno no se deja comprar. Porque el que es digno sale adelante, porque el que es digno lucha hasta el final. La persona digna no se deja comprar. La dignidad es fundamental para todas las personas. Los indignos son los politiqueros, son los que engañan al pueblo. Y los más indignos es el pueblo que los elige. Que se vende por un tamal, por una teja, por un cemento, por... Yo qué sé, por ladrillos. Por todo esto. Esos son los indignos. Muestras de Inia, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa, Pizarro y todas las personas que murieron. Porque los dueños de la vida de ellos, ellos decían, es el pueblo, es la clase trabajadora. Entonces, agradecer a todos y a todas por haber visto este programa, los que están allá. Mi más saludos fraternos, agradecimientos por ver este canal. Y mi nombre es Juan David Cetina Parra. Ya me han visto en programas anteriores. Y este fue un homenaje que le rendimos a los caídos del movimiento político-social Unión Patriótica. Yo te daré, Patria Hermosa, yo te daré una rosa. Y esa rosa se llama UPE. Hasta luego. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Compraventa Medellín, casa comercial. El mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos. Ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín, número 1, calle 16, número 3-108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín, número 2, carrera 4ª Estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Y Bagueto Lima, 18 años de experiencia. Y Bagueto Lima, 18 años de experiencia.